Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportable Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi hombre, mi árbol de ti Mi fiel juguete, todos mis amores confidentes Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me enamoré como nunca nadie Y ya no puedo compartirte contigo Perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo conozco de tantas cosas Tan bella, tan distinta, tan hermosa Perdóname 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 Mejor, mejor que los ensayos, mucho mejor Militar Palabras mayores, tío Bravo Impresionante Juana Te como el corazón Ya se fueron todos nervios La pobre, estaba muy nerviosa Juana, de verdad, yo no he visto con ese nervio que yo sé que ella tenía Pues esa manera de transmitir ese temple y esa seguridad y esa tranquilidad Lo bonito, lo bonito, pastora, de la voz senior es que si no fuera por la voz senior no conoceríamos Voces como ella, que cantan en su casa De verdad Es un manantial de agua fresca lo que sale por esa garganta, de verdad De verdad Me emociona muchísimo Está tu hija aquí, ¿no? Maravilla Ay, yo la quiero conocer Mira Que su hija es la que le ha empujado a que ella esté aquí y conozcamos este talento Pero como lo has hecho Un besito guapa Increíble, ¿no? Guapa mía Yo bajo Pero ahora no puedo subir Le has hecho un regalo precioso a tu madre ¿Vale? Coco Es que pesa, ¿eh? Pani, nunca el tiempo es perdido O sea, es un grandísimo momento para empezar ¿Sabes? Porque es que de verdad que lo que ha pasado es mágico Muchas gracias, muchas gracias Enhorabuena, vuelve con tu equipo, cariño Gracias Por aquí, hija De verdad que no te ha hecho falta moverte de tu, de tu, de tu Nada más, yo una cosa Me acabo de recordar por qué yo le pegué Porque yo le pegué junto con ella, de verdad Maravilloso, nada Brutal Si así lo hace nerviosa como lo hace tranquila Como la la toda está tranquila Mucho mejor que los ensayos Mucho mejor Más afina más todas Venga, hija Que lo disfrute Y también Más afina más Más afina más Más afina más